Estamos un vídeo más entonces. Simón, lo que pasa es que la Marta está mal. Ay, no, qué pecado, yo no estoy malo. Willy, disculpen ahí tal vez lo que voy a decir. Lo que pasa es que la Marta ya tiene... A mí me contó, entonces yo le digo a Roma, ya tiene tres días. Y eso, fíjate que le decía yo a la Marta, mi esposa también está con esos síntomas. Saber si es un virus o saber qué será. Pero le da, por ejemplo, a ella dolor de cabeza. Lo que me decía la Marta ayer. Vaya, ayer se estaba así, antier igual. Pero gracias a Dios, ayer me fui más que todo a inyectar, ¿verdad? Ya, hoy bendito, yo se amanecí bien. ¿Y qué se inyectó? Más que todo me dijeron que es resfriado que tenía. No, fíjate que lo que le dijeron a la Marta. Porque la Marta, yo le digo a ustedes porque la Marta ayer estaba hablando conmigo. Me decía a la Marta que le habían dicho que es gastritis. Porque ella me decía, ¿qué síntomas da la gastritis? Ajá, porque más que todo la muchacha me dijo tal vez que es síntoma de gastritis. Y yo le digo, pero si a mí no me arde el estómago o nada. Además yo desayuno a buena hora, almuerzo a buena hora, cena a buena hora. Le digo yo, pues me dice la muchacha, puede ser que sí, puede ser que no. Pero no, nada que ver conmigo. Va lo mismo. Bien, está mala porque es una traición de la mamá. Sí. Fíjate que yo no sé por qué. La Marta se hace la fuerte. No. No, y a la Marta le tiene que quedar eso de experiencia. Sí. La otra vez que se nos puso mal. Porque igual no nos comentó nada, no pudimos ayudarla. Y llegó al grado de que se puso peor y en el instante estaba. Sí, y los suscriptores. Convulsionando. Ahí estuvieron comentando, verdad, que así, por ejemplo, si yo estoy enfermo o algo, le tengo que comentar más que todo aquí al grupo, verdad, pero no. Ayer sí estaba así, le comenté a Braia, Braia, yo ya no aguanto mis pies, le digo, me duele mucho. Pero porque eso es así, pues Marta, ahorita que veníamos allá, venía agarrándose el estómago. Y le digo yo a la Marta, Marta, ¿cuál es que sea gastritis? Lo que pasa es que a la Marta, a veces, a ella le da pena, va a decir. Y dice que la pueden criticar, pues de igual manera, yo también me dejan durmiendo y que estoy cansado porque tanto los veo, o no sé, o quizás ya me aburrío, o no sé, algo así. Ya me habló ahí, para la cara de abajo, tanto de ver. Mira, mira, la otra vez. Ya no, no le pegas. No, disculpen ahí, bichas, la que pasa es que el sol me está afectando. Y como ahí se queda, habiendo tanta sombra. Y la otra vez, la otra vez, el Roma, recordás que hasta la silla se anduvo cayendo. Así que andaba mal, ¿no? Y la gente decía, Roma, ve con el doctor y decía. Que vaya al chequeo. Igual, así como le decían a Roma, también la mata, pues tiene que... Sí, eso me estaba diciendo, Brian, ayer me dijo, vaya a chequearse, como le digo, ayer me fui a inyectar una inyección. Me dieron pastillas, o era esa de adiós, amanecí bien. Solo me dijo la muchacha que me fuera a sobar, tal vez que sea un pacho que tenga. ¿Pero por qué tomo pastillas? ¿Para qué eran las pastillas? No le dio, porque tenía dolor de cuerpo y de cabeza, todo, me dolía. Ajá, por esa razón hubo un día que faltó también, porque ella se sentía mal, tenía fiebre. Vaya vez, y no es que viene de ahorita, sino que ya tiene como cuatro días con hoy, porque ayer me dijo, ya tengo tres días, Brian, solo de mediodía. ¿Te acordás? Antier, cuando fuimos a comer, no quiso comer, dijo, es que el caldo no me pasa, y el caldo así, es que me siento mal. Puede ser que, como ves, que la mujer tiene muchos ciclos, entonces a veces pasa también, porque uno de hombre no, pero la mujer sí. Por ejemplo, hace cuenta que depende de acuerdo a qué fecha le toque a cada una, entonces, dos, tres días antes, ellos ya vienen con eso de mal humor o algo así. Ay Dios, sí, ya se viene, como que anunciando yo. Muchas mujeres me comprenderán, nosotros que nos entendemos, cuando viene su ciclo, entonces ellos, no todas, verdad, algunos un día, a veces dos días, pero les dicen que les empieza a dar un dolor acá, y dolor de hueso, dolor de jeta también, de todo, o sea, le agarran, no te duele, va. No, porque es la jeta. No, pero yo con el cielo muchacho que sí le dolió, puede ser que le pegaron, va, y le dolió, y justamente le dolió, bueno. Total es que, total es que, total es que dice que le agarra el dolor acá, acá, y, y, ¿sabes qué es lo que pasa? Como son quistes de la mujer. Ajá. Los quistes, ahí está el quiste maligno y el quiste benigno. Benigno. El quiste benigno, pues, obviamente, es parte del cuerpo de la mujer que, que cuando revientan, por esa misma razón, es que la mujer expulsa en su, en su, ¿cómo le llamas a usar? En su menstruación. En su menstruación, y todo eso, va. Entonces llega un tiempo que se maduran, y adentro, pues, revientan así. Entonces, esa es la suciedad que la mujer va expulsando. Por esa razón, es que ellos, ellas, pues, las mujeres, le dan la dolor aquí, ve, y hay, hay días anteriores, va, de que ya empiezan con los síntomas, dos, tres días antes, o ya sea una semana, ya sea dos meses, va, pero no se va, yo no fui mujer. Ah, pero eso es normal. Es normal. Es normal. Es normal, parte de esa enfermedad. Por eso yo le digo a la Marta, va, de que puede ser que a ella le afecte mucho eso, días antes. Sí, puede ser también. Lo que sí la Marta tiene que hacer, si en ese caso a ella le duele mucho, es irse a hacer ultrasonido. Ah, eso sí. Porque ya es tratamiento lo que ella lleva, si le duele mucho, porque el dolor, uno lo aguanta, pero si el dolor ya es demasiado grande, que ella se devana aquí, que allá, ya son quistes. Y sabe que es lo que pasa, que los quistes no malignos también se infectan, se infectan y se convierte en una masa así, entonces ellos tienen que tratarse para deshacer eso, porque con pastillas se pueden deshacer. Si fuera maligno, necesitan volar el cuchillo. Sí. Si fuese. Santo Dios. Pero, ¿y por qué sucede lo maligno? Por las mujeres que nunca han tenido hijos y empiezan a planificar con pastillas. Es cierto, ¿no? Porque fíjate que ¿sabes por qué? Santo Dios. Porque mira pues, de qué manera la mujer se puede dañar ella misma, de qué manera muchas patojas, por ejemplo, si en el caso de la edad de la Jamie y muchas patojas en general, ellos empiezan a planificar y se planifican hasta de tres meses. Y acordate que todo eso queda adentro, mira esa suciedad de la mujer. Ay, pero yo no me planifico, ni tomo pastillas, ni me inyecto nada. Ahí está, porque no planificaste. Yo no planifico, Dios me guarde. Pero deberías de hacerte un tu chequeo, porque la Marta, así, este, como se ha quejado de dolor, así, de, 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 en el vientre. Ha estado con eso, ha estado con eso, que se quiere ir a chequear. Pero yo digo, tal vez, este, me estuvo afectando cuando la mojada, nos dimos aquella vez con Panchito, porque estuvimos trabajando y nos mojamos, yo digo que es por eso. Pero, 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 desde cuándo, hasta dónde, Marta. El resfrío, ¿sabes qué es lo que da? En la garganta, así como yo quedo en mi ancholata. Pero no aquí. Y aparte eso ya fue hace unos días. Aquí no te tiene que dar Marta. Marta, pero deberías de chequearte, hombre, hacerte unos, como dice, vamos a un trasonido a Roma. Lo voy a hacer, a ver qué día voy a hacer eso. Con un ginecólogo, ahí está la ginecóloga, ahí, ¿cómo se llama? Sí, y ahí, pues, nosotros vamos a ir a tomar un vino. Llevar a Martita. Sí, siempre si me voy a ir a hacer ese ultrasonido, siempre ahí, este, los suscriptores también van a estar enterados de eso. Sí, porque van a ver muchos que van a estar con penas y preocupados de qué tiene Marta o qué, entonces. Y ella está embarazada. Ay, ay, Dios mío, qué bueno sería. Pero si tiene 15, no puede quedar embarazada. No, y si Marta quisiera ella tener un su niño, entonces tiene que ir a control para ver qué es lo que, porque dice ella, no está planificando. No. Y no queda embarazada. Ya vamos a ajustar un año con Adelardo. Ok, hay dos cosas aquí, mira. Vaya, dale pues. La primera es que se tiene que hacer el examen ella. Si ella está bien y está en sus condiciones, en su patrilla y todo bien, hay problemas con el hombre. Eso. Entonces ya viene, ya viene el hombre, tiene que ir a chequearse y le van a decir que los espermas de ellos van, llevan muertos todos los, ¿cómo le llaman esas? Él es estéril. Él es estéril. Él, él puede tener relaciones con la mujer, pasa todo lo que tiene que pasar el proceso, el único cuando él expulsa, lleva, va muerto todas las, los espermatozoides. Ya van muertos, ya no salen vivos. Por eso no quedan embarazadas. Por eso no quedan embarazadas. Eso es cuando es estéril la persona. Pero hay que descartar, va. ¿Quién de los dos es? Sí. A ver qué pasa. O puede ser que la Marta tenga un retraso, o sea, un retraso en el sentido de que algún quister que tenga por ahí que no lo deja superar. Entonces ahí es cuando ella tiene que tratarse con medicamentos hasta que deshaga eso y se dé una buena levantada de matriz. Sí, porque hasta la matriz se tiene que... Si ella tiene baja la matriz, no queda embarazada. No, pero yo cada vez me voy a ir a sobar. ¿Y no te dice que tiene baja la matriz? Este, solo una vez me dijo la señora de que no debería dejar mucho tiempo porque si tenía baja lo que es mi matriz. Vale. Y hasta hoy en día la Marta que ha estado aquí, si ya ha tenido baja la matriz, nunca la he visto yo. No sé si se faja, a ver. Yo no me fajo. Ahí está, ahí está, entonces quiere decir que no sea baja porque para que se suba la matriz hay que bajarte. ¿Qué ves? Desde aquí tienes. Una vez se me bajó a mí la mollera y me bajaron. La mollera, la mollera, la mollera. ¿Quién es el estómago? El cuajo. El cuajo. No siquiera como le bajó la mollera. No, no, es el cuajo, el cuajo. Yo pensé en la matriz. No le puedo bajar la mollera. Lo que pasa es que a mí me suba la despacho. Ajá. Pero no te cuento, pero te tenías que ver con... No, pues me levantaron. Me levantaron y me subaron así para abajo, ¿eh? Ajá. Y me envolvieron un trapo aquí y me amarraron un duro por tres días. Por tres días. Yo andaba así, ¿ve? Ya, ¿no? Ya como que... Pero la mollera. ¡Una, iba el trapo! Me la agradezco, yo siento. Ajá, se roba así que... No, pues Marta, Marta, sí deberías de chequearte para que ya no sufras con el dolor porque uno se preocupa aquí va viendo que cualquiera de nosotros esté así como... malo, ¿verdad? Ajá. Y... Sí, es cierto. Y como ayer estábamos trabajando en el puro sol, toda la Marta dice vieja que después de mediodía me empiezan a doler los pies. Ajá. 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 Según la estatura, Roma. Según la estatura, uno cincuenta mil, bueno, necesitamos ciento cincuenta que sale porque para una buena vitamina. Ajá. 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 No duele la inyección, entonces. Ajá. Ajá. No, pero sí es necesario que se vaya a hacer el ultrasonido y si ahí en el sanatorio piden exámenes también. También va a tocar. Ajá. Yo también voy a ir, mucha, viéndolo bien. Voy a ir a hacer un exámen. También, Roma. Ya no nos miras bien, Roma. Ya se aburrió de ver. Ya se aburrió, dije, porque él no nos quiere ver. O sea, es que, yo creo que voy a necesitar letras. ¿Ah? ¿Para qué? Aquellos letras que opacan la vida, para que cuando me hayas visto no veas nada. Ajá. Ya te cansaste de ver. A la cara. Claro, cuando yo vea fotos, me pongo letras, aquí no hay nada. Ay, no sé, Roma. Y después se rompe, me lo quito. ¿Cómo se va a ver? Ajá. Por eso que Roma se los va a poner el día de cuando llega Pagos. Ahí sí. Se va a hacer que no los mira. Es cierto, cuando venga Pagos. ¿Pero las voces Roma? Las voces. Las voces Roma, mi Pagos, la vamos a decir ahí. No, porque me voy a ir a quedar sola, ¿verdad? Bueno, mientras pasa todo eso, pues vamos a dejar el video por acá, ¿verdad? Ahí sí que Marta, ahí tome cartas en el asunto, ¿verdad? Sí, aconseje a Marta también en los comentarios para que haga cartas. Para que se ponga bien, porque después va a decir, ay, ay. Pero no la gestiquen porque le afecta la crítica. ¡Ay, no! Le afecta la crítica. Adiós. 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 Adiós.